Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Bienvenidos a DiegoRero02. Como ya venía el título, hoy vamos a jugar Glitch Fixers y ahí vamos a poner play. Ya saben la historia. Con dolor. Ahí está amigos. Bueno, vamos a ir a nivel 1. Se usen a mano para sostenerlo y para jugar. A ver si se ve bien corto. Para que se fienten en el celular. Lo hicimos bien rápido amigos, está fácil. Está fácil. Si es para anuncios, yo les corto. Con bellota. Deja pasarles el procedimiento. Bien, así de quedarles. Ahí está amigos. No se ve bien. Los pasos. Porque ya se ve. Voy a agregar un poquito más. Está bien. 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 Vamos a ir a nivel 3. Verá amigos. Se ponen el anuncio aquí. Así. Así de quedarles. A ver. Si me sale mal. La ponemos a repetir. Sí. Amigos. Ahí los fallamos. Deja volver a corregirlos. Así de quedarles. A ver. Si. A ver si sale. Amigos. Me equivoqué. Nada más me falta ponerle el golpe. Deja volver a repetirlo. A ver. A ver. Vamos a empezar el corte. Se lo vuelve a repetir otra vez. Bien. Así de quedarles. A ver. Ahí hay el golpe. ¿Sabes? Con el tamaño. En el caso de la celular. La cámara nos recuenta para jugar. Para volver con los mibledos. Y renganse de cortes. Lo saben. Y a ver. Bien amigos, ya acabamos este episodio Ahí lo dejaremos Bien amigos Si les gustó Denle un Un like Compártelo con tus amigos Comenta Suscríbete al canal Si ya no has suscrito, no olvides activar la campanita de notificación No se ve ningún video Amigos, ahora fue este episodio Que ahora les revelé mi cara Porque nunca se me vuelve revelado Porque amigos, nunca llegamos a Es que los 100 suscriptores No pudimos hacer la revelación Porque, como les diré No tenía esta aplicación que se llama Movisen No lo tenía porque nunca lo hubiera visto Pero Este video se lo haré Especialmente por Supervideojuegos Por recomendarme esta aplicación Si lo estás viendo Denle un corazón en mi comentario Perdón Digo En tu comentario Yo les enviaré con la sensación en los comentarios A ver, ponemos Al menú Bien amigos Para despedirnos Nos vemos en el próximo video Adiós Gracias por ver Diego, regresamos Adiós 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 Gracias por ver el video.